Hablemos de Cooperativismo y les invito para que ustedes disfruten del segmento de la entrevista. Muy buenos días a todos los cooperativistas. Para esta semana tenemos a Bayardo López, un conocido cooperativista quien está en la gerencia de la cooperativa Kazaj. Esta cooperativa que representa a una parte del ejército nacional que nació dentro de sus filas. Y para eso queremos conversar y analizar cómo está el cooperativismo, cómo le ve el cooperativismo desde su puesto de gerente y en una cooperativa institucional. Bienvenido, Bayardo. ¿Cómo está la cooperativa? ¿Cómo le ves al cooperativismo dentro de estas cooperativas institucionales, aunque en la ley no esté establecido que hayan abiertas o cerradas o institucionales o abiertas? ¿Cómo le ves al cooperativismo y a tu cooperativa? Gracias, doctor, por la invitación. Buenos días. Y buenos días a todos los compañeros cooperativistas a nivel nacional, especialmente a los de nuestros segmentos, que en este caso estamos hablando de los compañeros militares en servicio pasivo y activo, que es al que mayormente servimos nosotros. Nuestro sistema cooperativista dentro de la parte militar, hablando de las tres ramas de las Fuerzas Armadas, Ejército, Marina y Avisión, prácticamente está consolidado y tenemos una excelente acogida de nuestros socios, producto de lo cual en el sector militar tenemos más de 15 cooperativas que dan sus servicios a las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas. ¿Ya? Y dentro de estas diferencias que te decía entre las abiertas e institucionales, ¿cómo le ves? ¿Cómo ustedes están ahí o si se permiten abrir también al público? Básicamente las cooperativas que estamos pensando o que hemos pensado en crecer ya nos hemos abierto al público. Entonces... O sea, nacieron dentro de ahí, pero sí. Así es. Nacimos nosotros específicamente dentro del complejo ministerial, pero dada la demanda de nuestros socios, de nuestros vecinos en donde estamos ubicados, hemos tomado la decisión de abrirnos a toda la sociedad ecuatoriana. y realmente existe una buena acogida de parte de los socios y vecinos porque hay este sinónimo de respeto que se merecen nuestras Fuerzas Armadas y por eso hemos tenido una buena acogida, doctor. ¿Ustedes están aquí en Quito? ¿O también tienen alguna otra agencia? ¿Cómo están ustedes? Bueno, nosotros tenemos nuestra matriz en la ciudad de Quito, específicamente en la Recoleta, frente al Ministerio de Defensa Nacional. Dada las necesidades de nuestros socios, nosotros hemos buscado un nicho de mercado en el sur de la ciudad, específicamente en la parroquia La Argelia, donde es más conocida como la lucha de los pobres. Entonces tenemos un sector en donde estamos inyectando nuestros recursos y estamos prácticamente sirviendo a esa población que no ha sido atendida por otros sectores. Entonces ustedes nacieron de los militares, se abrieron, ahora atienden a los militares, a los vecinos, a los familiares. ¿Y cómo le catalogan ustedes ya esta apertura que tienen? ¿Mucho mejor o solamente están encerrados en lo que ustedes estaban? Realmente al inicio ha sido un poco difícil porque... Sin experiencia, ¿no? Sin experiencia no había la capacitación adecuada ni la normativa adecuada para lo que es microcréditos. Consecuentemente lo que tuvimos que hacer las cooperativas es arriesgar mucho. Pero con el transcurso del tiempo hemos visto que con un poco de restricción, con un poco de exigencias, esto es bueno y es saludable financieramente para nuestras cooperativas porque el rendimiento de esas tasas son mucho más altas y eso nos permite... Pero también el riesgo es mucho más elevado, ¿no? Es más alto, es cierto, es más alto, pero de alguna manera un crédito bien colocado, ¿sí? Bien colocado es sustentable financieramente para nuestra cooperativa porque los créditos de consumo no permiten que las cooperativas continúen en el mercado. Ahora sí hablemos de la que sabe cómo se constituyó, cuántos años tiene, ahora sí hablemos de la historia de la cooperativa. Gracias, doctor. La cooperativa CASAL nació dentro de las filas del ejército ecuatoriano. En el complejo ministerial nosotros éramos un grupo de amigos, de compañeros que trabajábamos en su mayoría en la dirección de recursos humanos de la fuerza terrestre y surgió la necesidad de ayudarnos mutuamente, de festejar los onomásticos, cumpleaños de los compañeros y por ahí nació esta agrupación. Nacimos como un club que se llamaba Clases Asociados del Servicio de Identidad General que era nuestro gremio dentro del ejército y por eso las siglas CASAL, que hasta ahora la mantenemos. Hasta ahora lo mantienen. Desde el año 85 hasta el año 92 nos mantuvimos como club, como pre-cooperativa y en el año 93, el 8 de marzo del 93, ya tuvimos la personería jurídica. Eso quiere decir que estamos próximos ya a cumplir 25 años en el mercado. Seguimos manteniendo las siglas de CASAL. Ahora se llama Confianza, Administración, Servicio y Ahorro Garantizado. Eso ha sido el requerimiento de nuestros socios fundadores y de los compañeros y amigos que nos conocieron desde siempre. Tengo la suerte de ser parte de ese grupo, de ser parte del club y ser socio fundador de la cooperativa. Y cómo les ha ido en estos años, yo creo que recién hace pocos años se abrieron la atención al público. Sí, bueno, nosotros tenemos abiertos la atención al público desde el año 2010, en que creamos una agencia en el sur de la ciudad. Realmente, antes de la vigencia de la nueva ley de Economía Popular Solidaria, prácticamente los gerentes, los administradores, no administrábamos como debía administrarse. Éramos un poco más democráticos en cuanto a manejar los recursos de los socios. Pero a raíz de la vigencia de la nueva ley, todo ha ido cambiando. Las exigencias han sido más fuertes y, lógicamente, que eso nos ha ayudado a mejorar la administración de los recursos financieros de nuestros socios y de la ciudadanía en general. Claro, porque ahora es muy diferente a lo que cuando crearon ustedes. Porque antes a ustedes les hacían los descuentos dentro del sueldo que ustedes de las Fuerzas Armadas mismo y todo venía y era otra vida. Sí, realmente era una facilidad que de alguna manera nos daba la Fuerza Terrestre, el ISPA también, porque ya teníamos gente que estaba en servicio pasivo y como que no había mayor riesgo en cuanto a la cartera de crédito y la morosidad que se manejaba era baja o menos del 3%, menos del 2%. Entonces, no había necesidad de hacer mayor esfuerzo. Ni de provisionar. Ni de provisionar nada de eso, lo que no ocurre ahora. Y gran parte de eso es la presión que tenemos respecto al déficit de provision que tienen las cooperativas. Bueno, entendemos que esta enfermedad es a nivel 2. Bueno, tenemos algunos años, ¿no? Hasta el 2000... Ventajosamente se hizo un análisis adecuado y tenemos tiempo para irlo provisionando. ¿Qué experiencias nos puede contar, Bayardo, al frente de la cooperativa? Bueno, la experiencia más linda es que, en mi caso personal y en el caso de la mayoría de los administradores de la cooperativa, que siguen siendo todavía administradores los socios fundadores en su mayoría, es que tenemos la suerte de haber dejado más de 30 años al servicio del cooperativismo. Y esta experiencia maravillosa que hemos tenido, la venimos cultivando a nuestros hijos, a nuestros socios y a la sociedad en general. Diciéndoles, pues, lo importante que es ayudarse, cooperar y trabajar por un bien común, por una idea común. ¿Y han conseguido frutos en esto? Sí, lo hemos conseguido. ¿En qué sentido me digo, Bayardo, en esto? ¿Por qué hay que tener la fidelidad del socio? ¿Cómo actúa el socio? No solamente va por crédito, sino que el socio tiene que ser parte integrante de la cooperativa. Sí, ha habido una fidelidad bien marcada. Nosotros estamos ahorita con 3.960 socios, que prácticamente no se ha podido crecer más, pero se ha mantenido durante los últimos dos años un crecimiento del 3, del 4% en cuanto a socios. Adicional, nuestros inversionistas, nuestros depositantes, también han sido fieles y generalmente nosotros renovamos de los depuestos a plazo fijo por lo menos un 30% cada mes. Entonces, existe el apoyo, existe la fidelidad de nuestros depositantes también. Claro, y la pregunta que yo les hago, los consejos, ¿qué tal? ¿Cómo están íntegros, concurren a las reuniones, participan, son parte integrante de la cooperativa? Porque ahora los consejos tienen su responsabilidad también, ¿no? Sí, doctor, realmente los consejos son muy conscientes de la responsabilidad administrativa, civil y penal que ellos tienen. Consecuentemente, para aceptar una nominación de este tipo, ellos son muy conscientes. Pero, aparte de la conciencia, lo que hemos hecho es capacitarles, ¿sí? Que conozcan cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones y cuáles son los riesgos que corren al no administrar adecuadamente la cooperativa. Ventajosamente, hasta la presente fecha, ha existido el apoyo de nuestros directivos, tanto representantes, consejos de administración y consejos de vigilancia. O sea, ustedes también entran a la educación cooperativa. Sí, básicamente a nuestros representantes y directivos los tenemos permanentemente capacitados, tanto en la parte legal, administrativa y financiera, porque ellos finalmente son quienes toman las decisiones más importantes para el desarrollo y crecimiento de la cooperativa. Claro, indudable. ¿Y programas de desarrollo, programas sociales? Bueno, programas sociales realmente no los hemos tenido. ¿Por qué? Porque estamos a punto de iniciar un nuevo plan estratégico para los próximos 4 o 5 años. En este plan estratégico vamos a considerar planes de carácter social específicamente orientado a la parte donde está la Agencia Sur, que es un sector... A lo que nos habla la ley, a la territorialidad, a su sector, a su barrio. Así es. Y para ayudar justamente a esa población que está menos atendida por los otros sectores. Claro, el barrio del sur de Quito todavía está progresando, al menos en el barrio donde están ustedes. Y también me imagino que deben haber muchos militares también por ahí. Sí, definitivamente nosotros tenemos una gran población en el sur, específicamente en Solanda, Turubamba, Las Cuadras y Quitumbe. Y un poco más al sur tenemos la Ciudadela del Ejército, donde está nuestro gran número de militares, tanto en servicio pasivo como en servicio activo. Claro, el Ejército sí estuvo bastante y bastante comprometido con el cooperativismo, porque hubieron cooperativas de todas las ramas y se han expandido bien. Cooperativas de vivienda, o sea, los militares comprendieron bien hacia dónde era el cooperativismo. Hubieron unos generales de una época determinada que creyeron en el cooperativismo. Sí, efectivamente, y eso ha ayudado, porque ha mejorado significativamente la economía social de nuestros militares, tanto en servicio activo como pasivo. Muchos de ellos ya salen con su jubilación, jóvenes, con 20, 21, 25 años de servicio, pero ya salen con su vivienda propia, producto del ahorro, del esfuerzo realizado durante sus 15 años que estuvo en la vida militar. Y también sus ahorros en la cooperativa para poder emprender. Y, lógicamente, tienen sus ahorros con su pequeña jubilación que reciben, comienzan a emprender. Nosotros hemos apoyado en varias ocasiones con capacitaciones para microemprendimientos, tanto en la parte de la administración financiera como en la parte técnica. Cómo administrar un micromercado, una panadería, una zapatería, una fábrica de productos lácteos. Hemos emprendido y les hemos enseñado cómo hacerlo. Eso es una ayuda social estupenda. Sí, definitivamente, y producto de esos que tenemos nosotros, microempresas que están en el mercado, específicamente en el sector del Cantón Mejía. Es interesante cómo las cooperativas han sido una parte de la iglesia, otra parte del magisterio y también el ejército, que comprendieron bien y estamos en esa época en que el cooperativismo es parte del desarrollo de los pueblos. ¿Qué mensajes nos darías, Bayardo, tomando estos ejemplos? Porque mucha gente al cooperativismo le toma, especialmente al de ahorro y crédito, para un crédito, a la cooperativa de vivienda para adquirir una vivienda, pero no le toma como parte concreta de su vida. Sí, esa es la preocupación que hemos tenido siempre los cooperativistas, que no hacemos conciencia en administrar adecuadamente nuestro sueldo o nuestros ingresos. ¿Sí? Pensamos en que todo lo que ganamos debemos gastar, y no es así. Nosotros hemos orientado a nuestros socios de que ahorren, ahorren, y básicamente con nuestros pensionistas del ISPA, ellos siempre mensualmente están ahorrando al menos un promedio de 20, 30 dólares mensuales. Los ahorran. Aparte de eso, les fomentamos otro ahorro que se llama ahorro productivo, ahorro programado, en donde se les incentiva que vayan ahorrando y tengan una cantidad de dinero X al terminar el año o al terminar una cantidad de días. Y eso les ayuda para inicio de clases, para fin de año, y bueno, eventos especiales que se les presenta en la familia. Qué bien, Bayardo, el tiempo se nos hace corto, pero quiero agradecerte por estos grandes ejemplos que nos dan cuando ustedes estaban en la vida no militar, sino también como civiles, también algunas personas dentro del ejército, y se preocuparon de sus amigos, de sus vecinos. Esto es lo importante del cooperativismo, y esto es lo que tenemos que resurgir en estos momentos. Un mensaje para ese cooperativismo, Bayardo. Doctor, primero agradeciéndole a usted por la entrevista, al canal RTU por haberme invitado, al programa Hablemos de Cooperativas. Simplemente un mensaje del que siempre damos los cooperativistas, de que por favor nos unamos, de que concurramos a nuestras cooperativas, que seamos fieles a ellas y que siempre aportemos, tanto económicamente como con conocimientos. Eso nos va a ayudar a que nuestras cooperativas sean más fuertes, más solventes y más sólidas. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Bayardo. Y a cooperativistas, enseñemos a nuestros socios al ahorro. Ciudadanos, pertenezcamos a una cooperativa, tengamos el ahorro, cultivemos los principios cooperativismo, porque esto va a favorecer al desarrollo nacional de nuestro país. Muchas gracias y hasta la próxima, señor. Cooperativismo.